La Dirección Regional de Salud Junín, a través de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas, realiza la campaña de recojo de medicamentos vencidos y no utilizables, con la finalidad de que estos productos no lleguen a manos del comercio ilegal y poner en riesgo la salud de la población. Ahora pueden llevar sus medicamentos deteriorados, vencidos, a las boticas Farmajunín que se encuentran en todas las redes de salud y acá en Huancayo y en El Tambo. Esta campaña se está haciendo con la finalidad de disminuir el comercio ilegal porque hay gente inescrupulosa que a veces va a los botaderos de basura y encuentra los medicamentos ahí y los pueden reciclar y venderlos otra vez, creando un problema en la salud pública. O las personas en su casa eliminarlos por los daños o inodoros y creando una contaminación en las aguas. Entonces, ahora en adelante, todas las personas que en su casita tengan medicamentos expirados o medicamentos que no tienen fecha de vencimiento que han comprado y ya no han usado, ya no lo han tomado, entonces pueden llevarlos a las boticas Farmajunín, que ahí se les va a recibir para nosotros después, darles el tratamiento de destrucción como corresponde en la loa. ¿Qué pasaría si una persona consume algún medicamento que no tenga fecha de vencimiento o no se vea la calidad del producto? ¿Qué consecuencias trae a la salud? Bueno, las consecuencias pueden ser dependiendo de la indiosicracia de la persona. Puede ser que no le haga nada porque no va a tener ningún efecto farmacoterapéutico o que produzca una intoxicación que es lo más grave o que puede llevarlo hasta la muerte, consumir medicamentos que ya no están aptos para el consumo humano. A la vez, también se recogerá medicamentos deteriorados, parcialmente utilizados o que ya no se utilicen, y envases. También se busca contribuir a la reducción de la contaminación de las aguas, que se da por desechar los medicamentos vencidos por el caño o inodoro. Revisa tu botiquín y elimina responsablemente medicinas vencidas, que no tienen fecha de vencimiento, tabletas, cápsulas, en mal estado de conservación, sobrantes como jarabes, pastillas, los que abrieron hace varios meses, jarabes, gotas oftálmicas, cremas, entre otros, pues están contaminados con las bacterias del ambiente. ¿Esta campaña de cuándo a cuándo va a durar? Va a durar siempre. Mientras todo dura en las boticas farmacomías, va a durar siempre. Se busca apelar a la conciencia de las personas. Esto es importante que las personas tomen conciencia de almacenar bien sus medicamentos. En primer lugar, el almacenamiento en casa debe estar también en temperaturas de 15 a 25 grados. Tenerlos en lugares frescos, no que no les dé el sol, que no estén los medicamentos en la cocina, sino en un espacio donde esté ventilado. Y los medicamentos que ya no han usado, porque terminó su tratamiento farmacoterapéutico, el paciente falleció, etcétera, llevarlos a las goticas, porque guardar estos medicamentos puede ser un riesgo a la familia misma, porque pueden haber niños o ancianos que se equivoquen en coger un medicamento que deberían de tomar y cogieron el vencido. Finalmente, Rosario Negrón, representante de la Iresa, mencionó que los medicamentos vencidos a copiados pasarán el proceso de destrucción como dicta la norma y reiteró la invitación a la población a dejar sus medicinas vencidas en las diversas boticas denominadas Farmajunin.